Rafael llamó a Loli para preguntarle si ella era la responsable de un mail enviado desde su computadora en el que se leía un informe psicológico confidencial de don Rogelio ella quedó sorprendida y Rafael le siguió diciendo que todo el consejo lo había recibido y este viernes veremos que Loli intenta explicarle que no sabe de qué habla pero él la interrumpe y le dice si fuiste tú por favor dime ahorita así que ella le grita Rafael que no fui yo me crees o no me crees vemos que ella se empieza a molestar pues siente que Rafael no confía en ella ambos se incomodan y cuelgan otras personas empiezan a llamar a Loli entre ellas Matías y Rox quien le dice Dolores Aguilar júrame por tu madre que tú no mandaste ese correo Loli intenta explicarle que ella no fue don Rogelio escucha al aliado de Vicente quien le dice Loli se está vengando porque no la reconociste como tu hija Rogelio y don Rogelio empieza a creer que Loli realmente lo odia y tú dinos que hará Loli para demostrar que no es culpable se descubrirá que fue Bruno el responsable del mail déjanos tu comentario y suscríbete al canal